Esos aspectos se tienen que analizar en una asamblea de la urbanidad. Vamos a instar a nosotros a que nuestro comité cívico a la cabeza del compañero Pérez se puedan convocar a una asamblea de la urbanidad y definitivamente analizar. Obviamente hay una agenda regional que se ha ido presentando al gobierno nacional, pero lastimosamente no está avanzando, ¿no? Eso hay que reconocerlo, pero medianamente en algunos temas, por ejemplo, en el aspecto minero, estamos nosotros trabajando para que se pueda concretizar aquellos proyectos que definitivamente generan fuentes de empleo, generan pues definitivamente movimiento económico en el departamento de Oruro. Yo pienso que se tiene que sentar aún todavía con las autoridades nacionales. Elías anunció para la siguiente semana, don Elías. Por eso nuevamente es de ITER, que convoquen a una asamblea de la urbanidad y seguramente todos los orureños, todas las instituciones se van a manifestar, van a hacer conocer su voz de protesta y en consecuencia, si hay un consenso total, definitivamente buscaremos las estrategias de cómo vamos a ser escuchados como orureños, porque los orureños estamos esperanzados de que las autoridades nacionales puedan, en todo caso, escuchar nuestras necesidades y poner soluciones a los planteamientos que hagamos como orureños. ¿Sabías que en Bolivia mueren tres mujeres al día a causa del cáncer de cuello uterino? Este virus puede contagiarse por tener relaciones sexuales sin protección. Lo importante es que este cáncer se puede prevenir. Realízate la prueba del Papa Nicolau y la captura híbrida. Protégete y realízate la prueba en cualquier centro de salud. Es de manera gratuita. La captura híbrida es una prueba de última generación que te permite detectar la presencia del virus del papiloma humano. Con tan solo cinco minutos puedes salvar tu vida. Ser responsable. Hazte el examen de PAP y captura híbrida. Ganar la orquesta de Cuenca no depende de vos. Por eso, te invito a que vengas a tomarte el PAP y la captura híbrida en todos los centros de salud de Guanuni de manera gratuita.